El análisis político del fallo para otros colegas que me acompañan y me voy a circunscribir al análisis jurídico. El fallo desde el punto de vista jurídico es un fallo totalmente criticable puesto que en mi concepción particular y la de un gran número de abogados y juristas no concebimos la idea del derecho al Estado de la Justicia. La ley del 2x1 ya era una mala ley aplicada a delitos comunes. Imagínense ustedes cuando se la traslada a delitos de lesa humanidad donde existen violaciones a los derechos humanos. Los derechos humanos tienen la característica de ser universales, es decir, trascienden la barrera de un Estado, son imprescriptibles, trascienden los gobiernos en turno, las lesiones que puedan perpetuarse sobre los derechos humanos a través de clímenes de lesa humanidad. No pueden circunscribirse a la política de un gobierno, sino que son políticas de Estado. Y aplicar lisa y llanamente el principio de la ley en almas benigna, que fue lo que en definitiva hizo el fallo de la Corte, sin un análisis conjunto e integral de todo el ordenamiento jurídico, respetando los derechos humanos, los tratados internacionales, y haciendo una aplicación medida de lo que dice este principio, y no extensiva como se la ha dado. Realmente a nosotros nos preocupa como institución, y desde el punto de vista jurídico encontramos sumamente criticable un fallo, puesto que la ley del 2x1 se encontraba además derogada cuando este sujeto es detenido preventivamente. Es decir, que ni siquiera aplicando correctamente este principio debería tener en sentido la finalidad que tuvo el fallo de la Corte Suprema. Un fallo totalmente errado, criticable. Las soluciones que se pueden dar desde el punto de vista jurídico pueden ser a través de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente, hasta el día de hoy, me informaron que hay cuatro recursos ya presentados. Probablemente una condena en contra de la Corte Interamericana obliga al Estado, porque la condena es contra el Estado, obliga al Estado a tomar medidas que limiten el efecto expansivo que pueda tener este fallo. Y desde el punto de vista interno, hay medidas de orden legislativo, como la que ayer se dictó con amplia mayoría de todos los bloques de la Cámara de Diputados, dictando una nueva ley que limite o interprete la aplicación de esta norma del 2x1 derogada y del principio de la ley penal más benigna, y que acote, evitando el efecto expansivo que puede tener este fallo si no se dictan medidas correctivas en forma inmediata. Y, por supuesto, está una última solución que es que la propia Corte rectifique su fallo tomando otro fallo. Pero eso sería, prácticamente, un absurdo o vivochornoso, porque sería borrar con el codo el error que se crió con la mano, ¿no es cierto? Y a veces es difícil salir del ridículo, ¿no es cierto? La Corte quedó muy mal parada y muy desprestigiada después de este fallo que genera mucha suspicacia, sobre todo por el contexto en el cual se dicta con Highton de Nolasco cumpliendo la edad jubilatoria, interponiendo un recurso contra el Estado para quedarse. Entonces, esa última solución la veo medio imposible, así que habría que esperar soluciones de orden legislativo y soluciones de orden internacional a través de la Corte y del propio Poder Judicial en instancias inferiores que se ha revelado, si se quiere de alguna manera, en gran medida contra el fallo de la Corte.